y llega la película más esperada rápido y furioso 9 son automotriz premiará a 10 nuevos seguidores en nuestro facebook vos y tu acompañante dale like al post oficial de la rifa entre los nuevos like o seguidores realizaremos esta semana un sorteo al azar y transparente vos y tu mencionado pueden ser ganadores y podrán ver primero que nadie rápido y furioso 9 presentado por cinema ayúdanos a crecer en nuestras redes sociales son automotriz somos un programa informativo y de entretenimiento